¡Buenos días! Estoy súper 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 contenta, ¿adivinen por qué? Dale, dale, adivinen que no es tan difícil ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque me arreglaron la cámara Segundo lugar, me estoy yendo para La Habana A llevarle los videitos a Robertico que ya se los terminé de editar Y como la cámara está arreglada, ustedes vienen conmigo Y tercer y último motivo, que no por ellos el menos importante sino el más A mi papá lo operaron y salió bien en la operación Otra novedad, me hice un cortecito en el cabello ¿Les gustan? No les he podido vloggear casi nada, qué tristeza Pero, vamos a recuperar el tiempo perdido ¡Un calor! Miren qué son, son apenas las 8 de la mañana y ya afuera no se puede estar Bueno, el caso es que, les explico por arriba, vamos a estar poniendo a prueba el maquillaje de hoy Déjenme ir a coger la paletica para que la vean Les cuento, les cuento, miren esta paletica, estoy obsesionada con ella Porque además de que los productos tienen tremenda calidad, me parece muy útil Sobre todo cuando nos vamos de viaje Y de hecho, la paletica se llama The Bon Voyage Qué decir del packaging, ustedes saben que ellos siempre hacen Cuba, qué casualidad, hay una esquinita de Cuba Chicago, Sicilia, Costa Rica, Japón Y por dentro, miren esto Cuando tú tienes una paletica así, no te tienes que dar más nada para viajar Porque traje sombra, iluminador, bronceador, dos rubores y dos labiales Yo traje cantidad de cosméticos, pero ya los he regalado todos Y lo único que va quedando es esto Y digamos que esta la regalaría el último día antes de irme Porque es lo que estoy usando ahora mismo Ya me voy dentro de dos días, caballero Dentro de dos días vamos a estar conectados como antes, diariamente No sé si van a poder ver ahí porque a la luz aquí no está muy buena Vamos a salir para que vean mejor Me hice el maquillaje de los ojos con esa paletica En los labios llevo el labial de la paletica Voy a ver que es naranjadito Bueno, en realidad mezclé los dos Un poquito de naranjadito y un poquito rosadito Porque miren las uñas de qué color las traigo Entro un naranja rosado y entonces traté de recrear un poco el color Lo logré Y en las pestañas me puse esta máscara Que como es a prueba de agua voy a estar el día entero sudando Y en la calle el diablo va a hacer eso Entonces hay que garantizar Pero si se fijan, miren como me alargó las pestañas Parece que traigo pestañas postizas puertas ¿Se acuerdan de este patio, caballeros? Yo se los he mostrado en otros videos Miren qué glamour Y miren quién está aquí Sí Hola Quiero un besito para acá Me puse cómoda Bueno, me entaconé un poquito Porque no se puede perder el glamour Pero me puse por para arriba No, no, mami, estoy casual ¿Te gusta la copita? Ahora mira por ahí Lo que ves por ahí es lo que está saliendo Me entacaron porque me he buscado Misu, ven, vamos a adelantar Ven En la calle Al final cogí Miren qué bien Miren cómo estoy todo sudado Pero feliz Lo dije Un poco de Una Dos Tres 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas Aquí tenemos a Chope Chope, saluda ahí Ya yo lo voy a tener que saludar ya La terminal de Pinal de Río Ya uno va a ir, pero yo no puedo vacunar Si me ha atado un poquito Ya ven yo pues No, si voy contigo hasta la terminal Miren eso que ven ahí en el fondo es el mar El malecón de La Habana Miren que lindo Bueno ya estamos llegando Todo el mundo se bajó, miren Esto es casi una guagua, un autobús Maquillaje que tal Y un poquito de brillo, se ha sudado Pero es normal porque aquí hace mucho calor Hace mucho calor en Cuba Este es mi saco de Chope Cuéntanos que carro es este Un Vivo 49 El malecón de La Habana Bueno estamos llegando Buenas noches, buenas noches Buenas noches Vamos a ver la reacción de Robertico Los videos ¿Qué ustedes creen? ¿Le gusta o no? Buenas noches, buenas noches Un pedacito nada más Pero para verlo tienen que ir a su canal de YouTube Robertico Comediante Aquí de antes parte Situación actual Terminé de entregarle los videitos Robertico Le encantaron Ya me estoy yendo para Piner del Río Pero le pedí de favor que me llevara rapidito a La Habana Vieja Porque no me puedo ir de La Habana Y firmarles ese lugar Que para mí es la parte más linda de La Habana ¿No es verdad? La Habana Vieja es patrimonio de la humanidad Muchos colombianos me han dicho que Cartagena de Inga se parece mucho a La Habana Ya somos amiguitos El Hotel Nacional Este es con los guajeros ¡Mira! Miren caballero Aquí está el hombre que vende los manis Voy a venir para que no echar competencia aquí Pero estoy esperando que bajes el sol Ajá coño Pero con sombra vende cualquiera ¿Cómo están los manis hoy? Mira forrado ¿Es un regalo hoy? Ay gracias Robetico Tú dijiste que ibas a venir a ayudarle a vender el manis Cuando bajes el sol Bueno les voy a explicar por arriba Porque si no ustedes se van a volver locos con la locura de este video Lo que pasó fue que me dio mucha risa cuando vi al hombre del manis Porque estuvimos grabando un videito con Robetico Que en realidad ese videito estará publicado creo que en el mes de octubre Suscríbanse al canal de Robetico para que no se lo pierdan Y después vengan y mírense de nuevo este videito Y así van a entender la risota ¿Está en la Plaza de las Palamas? San Francisco de César Ay qué lindo el coche que es No pero podemos dar un paseito en el auto ¿Ah sí? Caballero porque está haciendo un calor Yo no voy a bajarme Esto va a ser lo que es la terminal de los cruceros Cuando empiecen a llegar a este país Es bueno que lo veas así feito Porque aquí hay un plan de remodelación muy grande Aquí es donde van a anclar todos los cruceros De las grandes compañías Supuestamente Obama Todo esto aquí va a ser plenamente turístico Quedan algunos barcos de carga Pero eso pasa para el puerto del Mariel Una alameda aquí Un paseo muy bonito Que se está restaurando Porque estaba un poco abandonado Se llama la Alameda de Pablo Esto es lo malo de andar con un famoso Donde quiera que llegamos quieren tomarse fotos con él Cuídense Señorito explique que usted es el guía aquí Esto era todo lo que es el colegio San Carlos Ahí está la catedral Ahí está la bojita en medio A ver para que ustedes vean Estamos llevando la bojita en medio Que nivel de locura Que buena quedó la canción Improvisado de los cubanos somos los locos Buenos músicos, buen talento Cubita la belleza Bueno, situación actual de mi maquillaje Porque yo estoy haciendo un testing block Bueno, el cabello está hecho un desastre Pero el maquillaje no está mal ¿No está? El maquillaje está impecablemente bien Ella no se desmaquille Yo no sé dónde ella compra los productos Que yo veo que no se le corre el maquillaje Yo veo que las mujeres cada 10 minutos Tienen que entrar al baño Y Sandra yo veo que tiene No, pero no me lo retoco Porque la idea es esa A ver si dura hasta el final del día Vamos a ver cuando ella viene al final del río Que todavía el día es largo para mí Robertico, te doy 20.000 dólares Y hace reír ese hombre Parece una estatua Bueno caballeros, ya les voy a despedir este vlog Porque aparte de que estoy un poquito cansada Yo no sé si la batería me va a durar Para llegar a la casa Por clor El maquillaje se ha comportado súper bien Esta máscara de pestañas La recomiendo a cantidad Miren, se mantuvieron incluso Rizuaditas las pestañas Y no se ha corrido ni nada Bueno, es a prueba de agua también Nosotros también somos los jeans La de Cepa, Amparo La de Cepa Dice que me quiere llevar el dinero que hemos hecho hoy Bueno, pues mira, está bien jodido Porque no hemos hecho nada Jodido El señor le preguntó a Robertico que qué quería del negocio Y Robertico le dijo El dinero que has hecho hoy Bueno, les mandamos un besito bien grande Espero que se hayan divertido con este paseíto Seguramente sí Porque ¿Quién no se divierte con Robertico? ¿No? Me decís que hayan todos ustedes Estamos un poquito agalorados y cansados Pero Que todo sea por ustedes Y porque la pasen bien Y porque se divirtan Buenas noches Buenas noches Buenas noches